Cuando veas que me fui de tu casa Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Cuando veas el corral sin caballos Y la hacienda se venga pa' atrás Y en la noche cantar a los gallos Las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo allí en gratitud Tú mataste a mi amor y a tu hogar Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y escuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero de charro Los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo allí en gratitud Tú mataste a mi amor y a tu hogar Si, tú mataste a mi amor y a tu hogar Gracias.